Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a esta nueva canción, nueva versión del DAO, esta canción que es El Rey, versión trap, digo rap, dice, vamos a ver qué tal está. Bueno, hey yo, hey yo. Qué intro, qué intro. Una intro voy a lo DAO ahí y vamos a ver el sonido hasta ahorita. Va, digamos, clasicón. Es que el sonido ya se oyó ahí, o sea, una mezcla, pero siento que su voz va como muy estilo la original, pues. Hasta ahorita, como que, o sea, la está cantando mucho, pues. El día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 llorar. Es que esas caras son muy buenas. Llorar. Y, no, y es que el DAO la sacó para las fechas que son, me imagino, o sea, el rey. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te me vas a quedar. Con dinero. Y luego el, uh. Sí, no, y tiene como un acelerón de repente, o sea, aquí como que se aceleró incluso la guitarrita y toda esa onda. Se aceleró ahí tantito. Es que las bucecitas ahí abajo de la huevo y todo eso, le dan un montón de onda me gusta. Yo no sé, pero tiene, tiene estilo, o sea, le metió, le metió. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sí. Pero sigo siendo el rey. Ahí viene, ahí viene esa gran parte. Yo quiero ver esa partecita. Sí, sí, a ver. Y por cierto, se hubiera tomado una fotita ahí, le hubiera puesto el DAO, digo, está el licellito ahí, pero... Sí. Pero sigo siendo el rey. ¿Eh? O sea, me dejó ahí todos los sonidos esos. Sí, o sea, me dejó, digamos, los sonidos originales con el tum-tum-tum. O sea, la pautita esa que lleva para hacerlo como más de su estilo, ese sonidito diferente. Es el DAO. Salud. Es que todos esos soniditos le dan otra onda. Es que eso le metió. O sea, le suben mucho, sí. A la vez le metió ese estilo, esos efectos, digamos. O sea, le está abriendo algo. Salud. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar. Sí, es que sus escuelas me encantan, me encantan. Tanto en esta como en la original. Sí, sí. Le dan un toque distinto a la canción. Le dan un toque como de que, para corearlo. O las personas, corearlo. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Te estaba haciendo como que acelera. Sí, sí, sí. Sí, en cuanto a todo, también parece que no vas a clavarle en el beat que tiene como adicional, pero la clava. Yo quiero ver si alguien va a aventarse esta versión rap, la va a poner ahora, la va a poner mañana. Que mi palabra es la ley, no tengo trono, ni reina, ni nadie. Que me comprendan. Sí, 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 es que está para gritar. Hoy el Davo debe de subir, o no sé, no he visto al Davo en las redes sociales, pero debe de subir, debe de subir historias hoy en la noche con esto full. Que me comprendan, pero sigo siendo el reino. Ahí está, ahí está, la versión del Davo, la versión del Davo del Rey. Bien, bien. O sea, fue una mezcla. Yo pensé que la iba como que, le iba a hacer como más cambios, por así decirlo. Ok, ajá. O sea, que a lo mejor una parte la iba a rapear, o algo así. Sí, eso también yo pensé, que a lo mejor alguna parte la rapeaba, que le tiraba algo más, más rapidito, más diferente, por decir. Pero igual estuvo bien que dejara los sonidos originales, porque son muy buenos. Y más bien nada más como que le agregara. Sí, o sea, como que respetó el estilo de la canción, en cuanto a la forma de cantarle así. Simplemente con su voz, con la pistita que le agregó ahí, el toquecito que le agregó a la pista. Los toritos, o sea, los palabritos que luego decía ahí. Sí, sí, exacto. Los efectitos. Detallitos, detallitos. Bien, bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, irnos a las redes sociales, ir a ver sus otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Adiós.